Este es el lanzamiento caliente. Compuesto por dos altavoces medios de 10 vatios cada uno y un altavoz para graves de 30 vatios. Su conexión es inalámbrica e incluye un mando para controlar todas sus funciones a distancia. Frame Speaker integra una batería que provee una autonomía de 20 horas a volumen medio. Cuenta con conectividad Bluetooth para gestionar el audio desde un smartphone, tablet o dispositivo compatible. Para de esta forma disfrutar de la música en cualquier rincón del hogar. Además incluye radio FM para sintonizar directamente las emisoras. El marco de los lienzos dispone también de un panel lateral con diferentes conexiones y puertos para reproducir música en formato MP3 desde una memoria USB o desde una tarjeta micro SD de 128 GB de capacidad. Cada Frame Speaker mide 47 x 37 cm y tiene un grosor de 55 mm. Decorar tu hogar con música usando uno de estos cuadros altavoces de Energy System te costará 150 dólares. Alta Densidad. Alta Densidad.